¿A dónde nos vamos, Lionel? Camino San Miguel del Monte Vamos, vamos Haciendo el inicio de temporada 20-24 de despeje A ver, Mate Acá, mirá Tren calor Buen día gente, ¿cómo andan? Acá estamos llegando a Monte Vamos a hacer una pesca embarcada Vamos a ver cómo nos va ¡Saluditos! Espectacular Lanchada la laguna Hermosa mañana Bueno gente, acá estamos en la laguna Estamos con Luis Le alquilamos el bote Hola ¿Todo bien? Vamos a ver si pescamos o pesca Reyes Vamos a ver cómo está la pesca No está fácil, pero bueno Para los que pescan, pescan Hay que trabajarla Porque esta laguna siempre no fue fácil nunca Y ahora con mucha agua Y con camarones menos todavía Pero bueno Vamos a ver si sale Lionel, ¿Listo? Vamos Ya estamos Buenísimo Buenísimo Vamos a ver si sale algo Bueno Bueno gente Estamos saliendo a la laguna Primera vez que manejo Primera vez que manejo La lancha con Con cambio Un bulo, mirá Vamos a tirarle ahí Buenísimo 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 Au Con Ahí O Estamos Buenísimo ¿Cómo están gente? Bueno, vamos a armar Esta es la primera cañita de pejerrey que me compre 3 metros 60 tiene Vamos a lebrar la aguja Difícil con la mano congelada Tenemos que mirar aquella lancha que no nos acerquemos Si Igual ellos están viendo Allá hay otros pescadores Bueno, voy a armar la pata ráser Un saludo Un saludo Primero enganche Leonel Ahí está, primer pique Ahí está, primer pique Vamos Seba Se hace esperar pero llega Excelente Seba Primero de la temporada Bueno, hasta ahora salió uno solo Pero no dio la medida Así que fue de vuelta al agua Ah, mangué No, 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 no No, 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 no Bueno, empezó el pique Qué grande, compañero Con estos anguchitos Estamos como queremos Hasta ahora Un peje de raíz Un peje de raíz El récord Pines Está hermoso, me cerré Bueno, ahí sacé otro peje Hermoso Difícil pero se pudo Un peje de raíz Un peje de raíz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.